Semana Podcast presenta Todas las decisiones que yo tomaba en mi vida siempre han sido muy, como muy revisadas y analizadas porque sé que los pasos y cada paso que yo daba solo determinaba si era correcto o no una decisión que yo tomara. Entonces creo que la perseverancia es algo que a mí como que me define como mujer. Una mente que se expande por una nueva experiencia nunca vuelve a sus antiguas dimensiones. Oliver Wendell Holmes Este es el episodio número 36 del Podcast Máximo Desempeño con la piloto profesional de moto acuática Andrea Domínguez. Bienvenidos a un espacio enfocado en descubrir la mentalidad y hábitos de las personas más extraordinarias en todos los ámbitos. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy periodista, conferencista y consultor en entrenamiento mental y estilo de vida de alto desempeño. En cada episodio les traigo la historia de una persona extraordinaria e ideas poderosas para aprender, inspirarnos y llevar nuestro desempeño y productividad al máximo nivel. Son muy pocas las personas que escriben sus metas y mucho menos las que las revisan a diario y trabajan en ellas de manera consistente. Si queremos transformarnos debemos recordarnos y repetir mentalmente todos los días lo que realmente queremos ser y hacer. De lo contrario no será una prioridad y pronto lo olvidaremos. Caeremos en distracciones, nos ocuparemos en cosas irrelevantes y lo que deseamos no será nunca una realidad. Por eso es clave crear y mantener en la mente la imagen del futuro que anhelamos. Visualizar esa imagen con atención e intención desde que abrimos los ojos en la mañana y recordarla varias veces durante el día. Tener espacios para escribir nos da claridad mental y nos permite organizar, priorizar y planear para generar el progreso constante que nos convierte en personas capaces de lograr nuestros objetivos. La repetición diaria nos permite alinear nuestros pensamientos, creencias y acciones para generar una dinámica. Esa dinámica produce una mejora constante que permite que el éxito se vuelva inevitable. A medida que avanzamos hacia nuestros objetivos nuestra identidad cambia. Comenzará a verse rápidamente como la persona en la que desea convertirse. Con ella también cambia nuestra personalidad, cambian nuestras expectativas, cambia la confianza en nosotros mismos, cambia nuestra actitud y estado de ánimo, y con ellos cambian nuestros resultados y productividad. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste tus metas? Toma la decisión de comenzar tu día escribiendo tus objetivos y haz tu mayor esfuerzo para alinear tus decisiones y comportamientos diarios con tus sueños futuros. En tus manos y en tu mente está el poder para moldear la realidad a tu medida. La invitada de este episodio de máximo desempeño es Andrea Domínguez, una bogotana de 25 años que está dedicada a un deporte extremo poco convencional, piloto profesional de moto acuática. Ha sido campeona suramericana en dos ocasiones, fue la primera mujer de la historia en la máxima categoría del Aquabike World Championship, equivalente a la Fórmula 1 en esta disciplina, y el año pasado logró un destacado tercer puesto en el Mundial de Arizona, Estados Unidos. Logró terminar la carrera de odontología a través de videos y apuntes que le grababan mientras entrenaba y competía, y tuvo tan buenas calificaciones que se ganó una beca de estudio en los últimos semestres. Andrea es una deportista determinada, valiente y persistente que ha superado obstáculos, decepciones y prejuicios para seguir su pasión de velocidad sobre el agua, en un deporte en el que es muy difícil conseguir el apoyo económico necesario para competir al máximo nivel. La invitada de hoy es un gran ejemplo de fortaleza y disciplina. Su nombre es Andrea Domínguez y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Andrea, bienvenida a Máximo Desempeño. Muchas gracias Pablo por la introducción tan bonita. No, pues la verdad estoy muy feliz de tenerte acá en este episodio de Máximo Desempeño. Tu historia es muy inspiradora y estoy seguro que a todos los que oyen este podcast semanalmente les va a encantar. Andrea, te quiero preguntar, ¿qué te motivó a dedicarte profesionalmente a la motonáutica, un deporte extremo en el que es muy difícil conseguir apoyo? Bueno, realmente todo inició hace muchísimos años. Yo he tenido toda la vida una familia que siempre se ha destacado por tener muchos hombres en la familia y yo era la única mujer en ese entonces, la única sobrina, la única hija y mi hermano siempre practicó motocross y deportes extremos y yo era la hermana menor queriendo seguir los pasos del hermano mayor. Un día le dije a mi mamá, mamá, quiero seguir los pasos de mi hermano y me dijo, olvídate. Me metió a valés, me metió a piano, me metió a porras y realmente nunca me fluyó esa pasión por algún otro deporte hasta que mi papá y mi hermano empezaron a competir en motonáutica y mi hermano me empezó a entrenar a escondidas de mis papás y un día en Guatapé había una categoría infantil y me dijo, Andrew, córrela. Yo le dije, no, Nani, o sea, con mis papás nos van a matar y me dijo, no, córrela. La corrí y gracias a Dios con hombres desde muy pequeña empecé a competir y quedé en primer lugar en la categoría infantil siendo mi primera competencia y bueno, ahí inició el amor a este deporte. ¿Cómo se entrena la motonáutica? ¿Qué haces tú para ese entrenamiento? Bueno, realmente cuando yo vivía acá en Bogotá me despertaba todos los días en la mañana y siempre tenía que entrenar seis horas físicas diarias y cuatro horas en el agua para poder obtener como el nivel que tenía que tener mínimo requerido para poder estar y mantener mi título nacional que lo obtuve casi diez años consecutivos acá en Colombia en diferentes categorías. Entonces realmente el entrenamiento ha sido muy fuerte y no solo me di cuenta con Coldeportes que ellos me decían, no solo puedes entrenar físico y en la moto, sino tu parte psicológica y tu parte mental tiene que estar muy fuerte en cada una de esas competencias, más aún que tú te enfrentas contra hombres. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo ha sido tu entrenamiento mental? ¿Qué has aprendido del entrenamiento mental en ese proceso? Bueno, realmente el entrenamiento mental me ha servido demasiado en creer en mí misma siempre me han hecho actividades de creer en ti, de creer en tu equipo y siempre hemos dicho que el equipo 87, Andrea Domínguez, no solo es Andrea Domínguez como único piloto sino es cada uno empieza desde los fisios hasta las partes de abogados absolutamente todos estamos muy unidos y creer en el trabajo que está haciendo la otra persona para que cuando yo llegue a la hora de la competencia esté 100% tranquila, que todo está bien y creer en mí. Tú hablas mucho de la confianza y no conozco nadie exitoso que no tenga una gran confianza en sí mismo ¿De dónde viene para ti la confianza en ti mismo? Así es, yo creo que desde muy pequeña apenas yo quería este deporte desde mi familia me empezaron como a decir no lo puedes hacer, es un deporte de hombres y desde muy pequeña siempre he sido una mujer que ha querido sobresalir por sus sueños y por sus ideales siempre he sido como mi papá me decía, siempre era muy insistente en lo que quería y siempre mi papá gracias a Dios como que me cogió de la mano y me guiaba por el buen camino hoy estábamos en una entrevista precisamente y yo les decía creo que en los grandes sueños o las grandes empresas se hacen cuando uno arriesga un poco o como que intenta salirse de lo común y eso fue lo que yo hice desde muy pequeña romper esquemas y bueno y de aquí Andrea Domínguez es una mujer que realmente la construyó la educación como odontóloga y un 80% mi deporte. Es decir que si construyo bien lo que tú estás diciendo hay tres elementos que podrían ser importantes para la confianza para ti uno es romper esquemas, dos es arriesgarte y tres es tu preparación porque te voy a hablar mucho de la preparación eso ahí está un poco se construye tu confianza. Exactamente mira a mí me ha pasado mucho que hay competencias donde he tenido muchos imprevistos de patrocinadores y un momento dado me tengo que desconcentrar de la parte física y cada vez que voy a correr y sé que no estoy 100% preparada estoy con temor cuando he preparado 100% el campeonato con previo tiempo y todo llego 100% tranquila y confiada de mis entrenamientos de que si no gano pueden ser por problemas técnicos o independientes pero no tiene que ser un mal resultado por una mala preparación. Es maravilloso lo que dices porque a los seres humanos nos pasa siempre que tenemos que rendir cuando sabemos que estamos preparados podemos hacerlo muy bien cuando sabemos que no hay una preparación correcta entran las dudas nuestro desempeño no es óptimo pensamos que lo podríamos haber hecho mejor y realmente no rendimos como podríamos hacerlo. Así es y ahí te juega un mal papel la concentración porque juega ahí el estado de ánimo que tú sabes que puedes darlo porque obviamente para una carrera tú te preparas mucho más pero igual toda tu vida te has preparado para eso pero el hecho de que tú no te hayas preparado para esa carrera ya tu cabeza te empieza a decir no estás preparado entonces tú ya psicológicamente ya le estás enviando como energía y mensajes al cuerpo que te vas a cansar y ahí es cuando tú empiezas a fallar físicamente en competencia. Así es los pensamientos son la base de la confianza en nosotros mismos y cuando los pensamientos nos debilitan porque sabemos que no estamos preparados ahí empezamos a fallar. Andrea hay muchas disciplinas deportivas donde es difícil conseguir el apoyo de patrocinadores tu disciplina es una de ellas y hay muchos deportistas que merecen apoyo y que es muy difícil conseguirlo. ¿De qué vives en este momento y cómo consigues los recursos para poder competir en un deporte que es bastante costoso? Bueno realmente creo que es una historia que a muchos de los deportistas colombianos que tenemos un deporte no muy reconocido tenemos que sacar plata donde no tenemos literal yo ahorita estoy iniciando con mi marca propia y esa es la marca que me está generando los recursos para poder viajar pero realmente como yo te comentaba el otro día realmente uno como deportista no debería sacar la plata de los bolsillos de uno como persona porque uno también como lo he dicho muchas veces la carrera deportiva llega a un fin y muchos deportistas ojalá no les pase a muchos no están preparados psicológica ni económica ni físicamente el día que mañana Dios no lo quiera ocurra algo todo su dinero lo han invertido en un deporte y no tienen una base entonces ahorita estamos proyectándonos para conseguir más patrocinadores y que realmente los recursos no solo salgan de mi bolsillo y de mi propia empresa sino realmente conseguir más marcas y más patrocinadores para nosotros también poder ejercer una base como deportista y una base económica como Andrea Domínguez Tú hablas de una marca pero qué producto es el que tú vendes para que la gente dónde lo puede conseguir cómo es tu marca y dónde lo puede conseguir la gente Nosotros ahorita estamos iniciando con la marca se llama Calava y Andrea Domínguez estamos ahorita iniciando hasta ahora con la marca estamos vendiendo mientras tanto así como a conocidos entre carreras pero obviamente ustedes después más adelante en unos meses los pueden conseguir en mi página web www.andrea-arribadominguez.com Andrea cuéntanos cómo fue tu experiencia de participar en el campeonato mundial en Arizona el año pasado desde cómo lograste conseguir los recursos porque sé que fue muy difícil hasta cómo fue tu experiencia compitiendo al máximo nivel Bueno, realmente fue una historia y una experiencia muy bonita que te la conté a ti y fue algo que marcó mi vida y me hace ser más fuerte hoy como Andrea Domínguez yo me fui para Estados Unidos enfocada a correr en ese campeonato en Havasu, Arizona dejé a mi familia, dejé mucho acá en Colombia enfocada en ese deporte tenía todo listo y tres meses atrás de correr la gran competencia, el gran mundial uno de los patrocinadores me canceló pero yo tenía mi meta clara y yo dije sí o sí, tengo que correr y gracias a Dios conté con la ayuda de un amigo que tiene un restaurante en Miami y me ayudó y me dio un trabajo de hostess en Brickell entonces mi horario literal en los días de entrenamiento y trabajo era a las 4 de la mañana me despertaba, entrenaba hasta las 8, a las 9 tenía que estar ya trabajando en el restaurante almorzaba a las 12 y hasta la 1 de la mañana se terminaba como mi jornada laboral porque gracias a él me dejó como doblarme para poder tener más recursos para el mundial llegaba a la casa descansado y otra vez a las 4 de la mañana me despertaba a volver a los entrenamientos y así fueron casi dos meses de mi vida previos al mundial pero gracias a eso conseguí recursos, hicimos muchas campañas donde muchos colombianos me apoyaron, donaron muchos deportistas colombianos me ayudaron hasta que finalmente logramos ir al campeonato mundial me encanta tu historia porque muestra que cuando uno tiene la determinación uno es capaz de hacer dos jornadas trabajando en un restaurante luego entrena, sé que fue muy duro creo que hubo días que estuviste muy mal seguramente a punto de tirar la toalla porque el cansancio físico debe ser extremo ¿de dónde sacaste la fuerza para superar esos momentos difíciles? bueno yo creo que yo veía todo lo que había hecho y todo lo que había dejado acá en mi país y hay algo que a mí me llena de orgullo y lo que me ha hecho realmente luchar es que no hay mejor sentimiento que oír tu himno nacional fuera de tu país y yo quería hacerlo sonar en Estados Unidos y pues yo creo que esa era mi motivación diaria para hacerlo y cuéntame cómo fue esa experiencia previa al mundial el día antes, la historia de tu carpa y de tu pit cuéntanos un poquito sobre eso bueno realmente para los que no conocen mucho este deporte uno cuando va a correr como en cualquier equipo de algún deporte a motor necesita un equipo de pits y yo viajaba siempre a mis competencias sola en Estados Unidos ese año yo me hice muy amiga de un señor el señor Gabriel que prácticamente fue mi papá en Miami y él todo era un señor colombiano era un señor colombiano y él me ayudó 100% y me motivaba muchas veces cuando yo estaba en el restaurante y yo no podía estar comiendo ahí era comida mexicana él me llevaba el almuerzo que yo tenía que comer como deportista y no tacos que me daban en el restaurante entonces él iba, se acercaba a mí y me decía bueno mira todo el almuerzo yo se iba a trabajar y en Estados Unidos por lo general uno en jornada laboral uno no ve a nadie todo el mundo está muy enfocado en su empresa y un día antes de llevar las motos directamente al camión para que se las llevara a Javasu él estuvo el último día de mi entrenamiento conmigo y me acompañó 100% y él sabía que yo necesitaba una carpa de pits para estar en Javasu en la noche él me llamó y me dijo André te conseguí ya tu carpa de pits sé que te vas a morir volteé por Walmart volteé por todo el lado y la encontré y yo le dije Gabriel mandame una foto y me dijo no manda mañana quiero ver tu cara cuando la veas porque te va a encantar porque sé que esa carpa va a ser tu espacio y va a ser algo muy especial para ti yo había quedado con él verme al otro día a las 9 de la mañana y le dije no nos vemos a las 8 entonces porque yo no voy a dormir porque quiero ver ya mi carpa me dijo listo y colgamos al otro día yo llegué a la oficina de él y me encontré obviamente a todo su equipo de trabajo y yo bueno y Gabriel ¿qué pasó? así siempre y me dijo André me cogieron me sentaron me dijeron no sabes qué pasó y obviamente yo dije algo le pasó se enfermó algo pasó y le dije en qué clínica está y me dijeron lamentablemente Gabriel falleció anoche de un infarto realmente fue una noticia que a mí me generó un vacío muy grande en mi corazón era como la única persona muy allegada que yo tenía en Estados Unidos además que yo en Estados Unidos siempre fui muy sola porque era casa deporte casa deporte y no tenía alguien más como para decirle hey me pasó esto sino él yo en ese momento quería llamar a la esposa de Gabriel y todo el mundo me decía a nadie le ha contestado y finalmente yo la llamé porque obviamente quería hablar con ella y me contestó y me dijo André no quiero hablar con nadie pero sé lo que estás pensando porque te conozco pero lo último que quiero que hagas por Gabriel es dejar de correr sigue con tu carrera sigue con tu competencia porque lo último que hablamos fue de ti de tus sueños de cómo nos inspiras a seguir luchando nosotros íbamos a ir a verte pero lo último que queremos que hagas es dejar de correr yo colgué el teléfono me llené de valor como si nada dije bueno vamos a llevar las motos al trailer se fueron las motos y me fui para Havasu, Arizona a correr y me pasó algo también fue que el último día de competencia yo ya no tenía fuerza porque yo viajé sola yo no tenía mecánicos me tocaba hacer tres veces lo que un piloto normal hacía y en la última competencia dije yo ya no tengo fuerzas y empecé a llorar en plena competencia y me acordé de Gabriel y fue un luto que tuve en plena competencia en un endurance de una hora y me llené como de valor y de energía iba como de puesto décimo noveno y ahí quedé cuarta a nivel mundial impresionante ¿cómo era la carpa? ¿puedes creer que jamás pude llegar a ver la carpa? ¿nunca viste la carpa? nunca vi la carpa nunca tuve como el valor de decirle a la esposa muéstrame la carpa y lo más triste fue que yo les dije ¿qué pasó? y me dieron a André falleció como 45 minutos después de que habló contigo porque ellos revisan las llamadas que pasó todo vieron 45 minutos después de que colgó contigo y fue la última llamada que él hizo tú me describiste mucho ese momento en el que estás tú en competencia te acuerdas de él tú estabas como sin fuerzas te estabas sintiendo muy mal pero hubo algo que te salió una fuerza dentro de ti ¿cómo fue eso? descríbenos un poquito realmente yo había competido una semana entera tres carreras diarias había hecho mecánica en las motos me había preparado demasiado tenía que madrugar lo que el equipo madruga más el piloto había hecho jornadas literal derecho más que yo tenía tres meses de estar trabajando jornadas dobles entonces como que ese día se me acumuló todo me dio sentimiento me cansé en la carrera no tenía realmente fuerzas para seguir ni siquiera acelerando la moto y ahí yo dije Dios mío por favor dame fuerzas que tengo que seguir acá o sea no puedo hacer un mal espectáculo no puedo tener una mala carrera después de todo lo que he luchado y inmediatamente me ataqué a llorar y lo único que me acordé fue de Gabriel y te lo aseguro que fue automático que se me fue el dolor aceleré me empecé a pasar a cada uno como por el hecho del dolor que estaba sintiendo porque la vida me había arrebatado una persona muy valiosa en ese momento y pues ahí yo creo que tuve mi gran duelo yo creo que cuentas algo que es como el poder de la mente y el momento en que te conectas emocionalmente con algo poderoso para ti tu sueño que habías luchado durante tanto tiempo seguramente Gabriel era un símbolo pero no solamente era Gabriel sino era también todas esas trasnochadas que habías tenido todo ese esfuerzo que habías hecho el que te dio las fuerzas para lograr ese cuarto lugar en un campeonato del mundo sin pits haciendo lo que todos los demás hacían es realmente maravilloso gracias muy inspirador oírte Andrea ¿qué rasgos de tu personalidad son los que más te han ayudado a superar obstáculos para seguir tu pasión y poder dedicarte a lo que más te gusta? bueno yo creo que he sido una mujer muy decidida y siempre he sabido como valorarme como mujer en este deporte yo me he enfrentado con mucho machismo y creo que en la vida cotidiana como a mí me ha pasado en el deporte creo que muchas mujeres por no estar seguras de lo que son dejan de seguir sus sueños o simplemente paran un y convierten eso en un obstáculo en vez de voltearlo y decir bueno voy a demostrar que es totalmente diferente yo creo que yo soy una mujer muy decidida muy independiente y sobre todo muy responsable en lo que quiero todas las decisiones que yo he tomado en mi vida siempre han sido muy como muy revisadas y analizadas porque sé que los pasos y cada paso que yo daba solo determinaba si era correcto o no una decisión que yo tomara entonces creo que la perseverancia es algo que a mí como que me define como mujer ¿para ti cuál es la clave para lograr un desempeño óptimo en lo que haces? el amor te digo yo siempre he dicho hay muchas personas que las ponen en cualquier deporte entrenar 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 y hasta en el mismo trabajo día a día te ponen a trabajar pero si tú no estás amando lo que estás haciendo jamás te vas a desempeñar como es hacerlo en un deporte o en la vida laboral yo creo que tenemos que amar lo que hacemos porque si no amamos lo que hacemos no estamos disfrutando el momento y los resultados nunca se van a dar así es yo disfruto un cuarto puesto yo disfruto hacer mecánica yo ahora ya después que estoy en las grandes ligas disfruto cuando un hombre me mira mal y digo estoy corriendo bien porque si a este hombre le estoy sacando las piedras porque algo bien estoy haciendo entonces es verle todo el lado positivo yo siempre he intentado tener algo en mi cabeza y es que lo que uno piensa lo atrae y eso gracias a Dios me ha funcionado siempre yo he creído muchísimo en la ley de la atracción y yo siempre me proyecto me proyecto y todos los días pienso pienso y me imagino siendo la primera mujer en ganar esa gran copa mundial en la liga de Aquabike y yo sé que en un futuro ojalá no muy lejano así será ¿cómo es tú una persona que cree en el amor como en esa fuerza del amor para lograr el éxito que me parece muy inspirador y me alineo completamente con lo que dices ¿cómo es tu conexión espiritual? muy fuerte ¿sí? muy fuerte mira yo siempre por lo general el mar para mí es una conexión que yo necesito prácticamente a diario yo necesito mi espacio 100% para tener una conexión yo analizo mucho y respeto demasiado mi cuerpo porque él es el que literal me ha acompañado en todo este proceso y tengo que cuidar cada uno de eso para cada carrera desempeñarme como debo hacerlo para mí la mejor conexión espiritual que yo siempre tengo es cada vez que voy al mar estoy meditando me relajo me concentro y ahí siempre salen las mejores ideas y los mejores proyectos ¿cuál es un hábito que sea imprescindible en tu vida? algo que hagas todos los días todos los días yo creo que hablar con mi papá todos los días y contarle siempre yo no sé por qué yo soy una mujer que sueña mucho y tiene todos los días una nueva idea y cada vez en vez de anotarla en una libreta llamo a mi papá y le digo pá imagínate que se me ocurrió este, este, este este otro proyecto y en competencias lo que nunca dejo de hacer es cada vez que tengo contacto con el agua echarme la bendición persignarme y dar gracias qué bonito eso de hablar todos los días con las personas que amamos justamente tu papá te envió un mensaje vamos a ver qué te dice yo le he dicho todo a ella que la amo que la quiero mucho que ella es la luz de mis ojos pero ahora que no se preocupe que no se va sola para China que su mamá y yo vamos a ir a acompañarla a esta competencia ay qué dicha me muero no, de verdad esto es algo que me me llena el alma y me llena el corazón porque porque es muy importante para mí y como le dije a mi papá un año entero de competencia que yo estuve en Estados Unidos y siempre que miraba tierra nunca los veía ellos y cuando inicié a correr mundialmente y siempre veía a mi papá así que ahora de últimas era lo que anhelaba ver más que una bandera de cuadros y pues ya que me dicen yo sé lo difícil que es para mi mamá ir a ver una competencia la verdad me llena de fortaleza y de ganas y yo creo que es la gasolina que necesitaba para continuar en esto muchas gracias de verdad por esa noticia tan bonita qué alegría que tus papás te van a poder acompañar en ese sueño de China qué alegría oír tu historia realmente eres súper inspiradora eres una mujer muy fuerte de entrada no lo pareces porque a veces nos juzgamos es como las formas pero cuando uno conoce el fondo tuyo se ve que eres una mujer con una determinación y con una persistencia lo que tú dijiste que es absolutamente inspiradora para todas las personas que estamos oyendo y me agradezco tener este espacio para compartir historias como la tuya porque de eso se trata finalmente te quiero preguntar qué es lo mejor de seguir la pasión y los sueños cuando el camino para alcanzarlos es tan difícil bueno yo creo que lo que a mí me ha dejado tanto sacrificio para lograrlo hoy en día lo que me ha puesto en mi cabeza es dejar un legado no solo ser como deportista y encontrar y seguir luchando porque creo que eso es lo que cada persona vive al día a día pero siento que todo lo que yo he tenido que vivir no quiero que lo vivan otros pequeños corredores que quiero formar y siento que este mundo y todo lo que me ha dado Dios y todo lo que me ha puesto es como para decirme hey Andrew tú eres una persona que tiene que dar la mano a las demás personas y dejar un legado en tu deporte demostrarle a Colombia y al mundo que hay muchos deportistas colombianos que están dispuestos y tienen todas las habilidades para levantar esa bandera de Colombia por todo el país y eso es lo que queremos hacer ahorita seguir fomentando el deporte porque realmente lo que yo siempre he dicho la educación y el deporte van de la mano y eso es lo que queremos fomentar acá en Colombia y en el mundo y en el mundo